Mi nombre es Lady Joana Silva Cerquera, represento a la Asociación de Mujeres Nueva Vida Juntas. Nos encontramos ubicadas en la vereda San José de Juntas del municipio de La Plata Huila. Mi nombre es Nicole Galvín, nuestra idea de emprendimiento es producción y comercialización de huevo semicriollo. Nuestra idea es analizar la situación de la vereda, ya que quedaba muy complicado para comercializar huevos desde el municipio de La Plata, llegaban de mala calidad. Agradecemos a Alcena por habernos brindado capacitaciones acerca de las buenas prácticas agrícolas y avícolas, garantizando a nuestros consumidores de que el huevo es 100% natural. Natural, incluimos en la dieta alimenticia productos de la zona, que es maíz, bore, hojas de plátano, hojas de yuca y vástase. Hola, mi nombre es Lady Rocio Rojas, nuestros canales de distribución son las redes sociales como el WhatsApp y el Voz a Voz, para nuestra entrega de nuestros productos personalizados. Nuestra visión es de ser líderes en nuestra zona para darles un futuro mejor a nuestras familias. Puede contactarnos al número 322-770-6171 para tener el gusto de llevarles el producto a casa.